En el día de hoy celebramos el Día del Deporte y qué mejor momento para presentar de forma oficial y ante todos ustedes, nuestra mascota el Gavilán de la Hispaniola ave endémica de nuestro país es firme, desarrolla hábitos y se adapta a su entorno de manera productiva se caracteriza por ser independiente por no tener muchas habilidades y destrezas y proteger a sus allegados y a su entorno ¡Aquí va el hilo! ¡Fiesta de creer! ¡Fiesta de dos! ¡Fiesta de creer! 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 ¡Fiesta de creer ¡Azul, chingreo, gusto y de su motivación! ¡Eso a ver qué! ¡Y el grande oro, todo el símbolo está en el sol! ¡Consumiendo la esperanza, crear un mundo de amor! ¡Y el robo que hizo, crear un mundo de amor! ¡Azul, chingreo! ¡Consumiendo la esperanza, crear un mundo de amor! ¡Y el de tu vida, abre tus ojos, y te desangrila! ¡Y el de tu vida, abra tus ojos! ¡Y el de tu vida, abra tus ojos! ¡Y el de tu vida, abra tus ojos! ¡Lala, la, 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 la! La 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 la